Bueno, mis amigos, antes de comenzar, quiero aclarar dos cosas bien importantes. Muchas personas tal vez se deben estar confundiendo de dónde ellos aplican para la ayuda de los 600 dólares semanal por las siguientes 12 semanas y por la ayuda de los 1,200. Son dos diferentes lugares donde esto va a suceder, o sea, van a ser en dos plataformas diferentes. En la ayuda de los 600 dólares semanalmente por esa semana, eso es por medio del estado donde usted vive. Eso se está administrando por el departamento de desempleo, donde uno va a aplicar para desempleo. Ahí es donde uno tiene que ir. El de los 1,200 es aquí en la página de rentas internas del gobierno de los Estados Unidos. Aquí es donde nosotros vamos a venir. Vamos a poner nuestro dato para que el depósito de esos 1,200 vaya directamente a nuestra cuenta bancaria. Así que espero que ya estemos claros. Una se hace en el estado, que es de los 600 dólares, y el de los 1,200, que solamente es un pago, se hace por esta página en la cual yo ahora mismo les voy a enseñar. Bueno, mis amigos, lo que ustedes miren en la pantalla, este es el nuevo artículo o el nuevo mensaje que mandó el departamento de renta interna referente a la ayuda sobre el estímulo económico que en la cual muchos de nosotros necesitamos. En el video voy a dejar un link sobre esta página para que ustedes lean todo lo que está aquí puesto, pero prácticamente muchas de las cosas que están aquí puestas, yo lo voy a estar hablando mientras está llenando la aplicación. Cuando ustedes llegan a esta página, aquí arribita hay un link donde dice Nueva herramienta web y es en inglés. La aplicación va a ser en inglés, pero es bien sencilla de llenar y con la aplicación espero que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema. Solo le hacen clic acá y lo lleva a otra página y aquí prácticamente les explica a ustedes la información que ustedes van a necesitar. Su nombre completo, su dirección actual y un correo electrónico, su fecha de nacimiento y el social security nombre que ustedes tienen, su cuenta bancaria y la dirección de la cuenta bancaria y realmente y qué tipo de cuenta es, si es cheque o saving, pero más adelante lo van a ver. Número de licencia para manejar o cualquier tipo de ID que usted tenga. Y si tiene hijo, también le van a pedir los nombres de ellos y el número social de ellos o para aquellos que han sido adoptados, esa información que usted tiene para poderlo dejar a como dependiente. Ok, ahora el proceso de aplicar esto va a ser bien sencillo y así que a eso es a lo que vamos. Lo primero que tienen que hacer ustedes es irse aquí donde dice non-fire, hacerle clic ahí y eso lo lleva a esta pantalla. En esta pantalla prácticamente les va a ayudar con ustedes con el proceso. Todo lo que tienen que hacer acá es apretar donde dice Get Started y eso lo lleva a esta pantalla para crear una cuenta. Todo lo que tienen que hacer ustedes es poner un número de una cuenta de correo electrónico, confirmarla aquí abajo, poner un nombre de usuario que ustedes quieren usar y el número de celular suyo que es recomendable. Y el motivo por el cual es recomendarle que cuando usted va a crear la cuenta, cuando le van a apretar acá, le van a mandar un texto para confirmar que realmente es usted y ahí nomás le pueden abrir la cuenta inmediatamente. Así que tiene que poner un número de teléfono, de celular. Si no tiene celular, va a ser todo por correo electrónico, pero es mejor por celular ya que es más rápido el proceso. Aquí va a ser usted su clave. Su clave bien importante, aquí es donde muchas personas se han quedado trancados porque no hablan inglés y no saben lo que es lo que le está preguntando. Si ustedes presionan aquí donde dice Password, esto es lo que ustedes van a ver. Aquí abajo ustedes están viendo que dice que tienen que ser ocho dígitos o entre ellos va a ser número y letras. Entonces, tiene que haber por lo menos una palabra o una letra que sea mayúscula, una letra que sea mayúscula. Tiene que haber un número, tiene que ser mezclado con palabras y número y también tiene que llevar un símbolo especial, símbolo de dólar, símbolo de número, símbolo de interrogación, cosas así. Uno de ellos usted puede ser al final, pero así es como tiene que ser su clave para que el departamento de renta interna le permite crear una cuenta. Una vez que ya usted haga eso, entonces lo que usted va a ver en la pantalla, va a ver esta confirmación que dice que ya su cuenta ha sido creada. Y una vez que usted aquí abajito, donde dice Continue, usted presiona ahí, le va a salir otra pantalla y le va a dar dos opciones. En la primera es para nosotros, para que sometamos nuestros datos, para que nos mande el dinero por cuenta bancaria directamente. En la parte de abajo es para las personas que no han hecho sus impuestos, sus deducciones de impuestos por muchos años. Hay personas que no se les requiere hacer porque ganan muy poco, pero esas personas, mi recomendación que hablen con una persona que hace impuestos, así esa persona les puede hacer los impuestos inmediatamente y es bien fácil y no sé cuánto le cubrirían, pero no creo que va a ser mucho. En nuestro caso, vamos a la parte de arriba donde dice Register for Economic Impact Payout, perdón, Payment. Y una vez que usted presiona ahí, le va a salir esta pantalla. Aquí comienza usted a llenar todos sus datos. Bien importante, mis amigos, que no se olviden que hay detallitos aquí que son bien sencillos de corregir, pero muchas personas se quedaron trancados y yo fui uno de ellos, pero ya en la cual yo ya supe buscar la solución y eso es lo que yo quiero presentarles ahora. Primero tienen que poner aquí abajo donde dice Single, perdón, aquí arriba donde dice Single, si usted es soltero o casado. Pone sus datos, su primer nombre, su inicial de su segundo nombre, su apellido y su número social, igualmente a su pareja, si es que lo hizo junto. Si lo hizo junto, tiene que poner aquí arriba donde dice Mary Filing Journey, ok? Pero si es soltero, solamente lo dice Single. Se va un poquito más abajo, pone su dirección, pone su ciudad, el estado lo elige acá y el código postal. Si usted es una persona que está viviendo en otro país, pero es ciudadano americano y quiere recibir ese dinero, entonces aquí abajo usted tiene que poner el país donde usted está y la información de ese lugar y todos esos datos que ellos piden. Ahora, si la persona tiene independiente, es bien importante que los pongan acá, ponga el primer nombre, el apellido, el número social y la relación que tienen con usted. Ahora, si tienen aquí, aquí le da la opción para poner 1, 2, 3, 4. Si tiene 5 deducciones, cosas por el letivo, si son 5 más, entonces aquí donde aquí usted pone el checkmark y después pese a donde dice Add y eso crea otra línea para que usted siga poniendo más información. Aquí abajo pones la dirección, no física, pero la dirección, el número que identifica el banco donde va a ir, donde este depósito tiene que ir, que le dicen el routing number. Y usted tiene que decir si es una cuenta chequera o una cuenta saving. Aquí abajo usted pone el número de su cuenta. Y ahora, para las personas que han sido víctimas de fraude de identidad, la IRS a ustedes les habrá mandado un pin nombre especial para que ustedes lo utilicen cada vez que ustedes van a hacer algún tipo de excretario de impuesto. Y así la IRS sepa que son ustedes y no una persona que le ha robado su identidad. Bueno, mis amigos, ahora vamos con la parte número 2. En esta parte, mis amigos, es bien fácil de llenar y no lo quiero complicar porque realmente aquí es donde muchas personas se han quedado un poco trancados. Y es la siguiente, mis amigos. Miren, aquí le está pidiendo dos opciones. O ponen el monto que ustedes se ganaron en el 2018 como soltero o como pareja o usan el pin number que se les asignó cuando hicieron las declaraciones de impuesto en el 2018. Para las personas que son self-employed o dueños de negocio que reciben la fórmula 1099, en el formulario, en su copia de sus declaraciones de impuesto, hay una forma que es la 8879. Si usted busca ahí, donde está su nombre, a mano derecha está un pin número que fue generado cuando usted hizo sus declaraciones de impuesto. Ahí es donde usted coge ese número y lo pone acá. Si es soltero lo pone acá, si es pareja también tiene sus números ahí y lo pone. Eso es todo lo que tienen que hacer porque así no se confunde con los números y nada de ese estilo. Lo más fácil es hacerlo de esa forma. Ahora, la firma electrónica, aquí vamos a comenzar y esto es algo bien sencillo de hacer, pero el problema es de que mucha gente se han confundido o no han sabido cómo salir. Y es lo siguiente. Para la fecha, supongamos que lo está haciendo abril 12, usted pone 04 raya inclinada, la tecla de raya inclinada. Después pone el 12 y pone raya inclinada 20-20. Si no pone la raya inclinada, no le permite ir para poner el día, que sería el 12. Así que si pone la raya inclinada, usted va a ver que le va a permitir seguir poniendo la fecha. Ahora, después pone su número de celular y después usted pone el mismo pin number que está acá, aquí arribita. El mismo pin number que usted puso acá, lo va a poner aquí abajo también. Ok, lo va a repetir, porque lo que pasa es que si usted no pone su información y usted llega a lo último y cuando ya quiere confirmar, le va a salir este error. Y ahí se quedaron muchas veces, se quedaron trancados porque no sabían cómo corregir ese error. Pero, como le digo, eso es bien fácil de corregir y, mis amigos, le digo, todo lo que tienen que hacer es poner el mismo pin number y así no se están ustedes complicando. Una vez que ya pongan el pin number ahí, ustedes siguen a la siguiente información, que es su fecha de nacimiento. Si usted donació en 01, raya inclinada, 01, raya inclinada en 1980 y así sucesivamente. Ahora le piden su número de licencia. Usted lo pone acá. Usted tiene que escoger el estado donde le dieron la licencia, el fecha cuando le dieron la licencia, siguiendo siempre el mismo patrón. Y cuando es que se vence la licencia. Una vez que ya usted ya tiene todo eso listo, usted abajo le va a dar la opción para continuar y usted solo hace clic. Y una vez que usted hace clic, entonces ya le sale a usted la confirmación. Y eso es lo que ustedes están viendo en la pantalla ahora mismo. Le sale a ustedes la confirmación y que ustedes tienen que poner un dato que ustedes, como ustedes miren en la pantalla ahora mismo, cuando ya ustedes abajo, donde dice continue to e-file, ustedes hacen clic ahí y les va a servir esta pantalla. Esta pantalla prácticamente está confirmando. Quiere saber que ustedes no sean un robot o algo haciendo este tipo de documento. Entonces ustedes solo ponen la información así como sale. Cualquier número que ustedes les salgan, eso es lo que ponen aquí abajo. Y una vez que ustedes hacen eso, ustedes presionan donde dice submit. Y una vez que presionen donde dice submit, entonces le va a salir esta pantalla que dice que ya está listo para someterlo. Y ustedes solo ponen agree y después ponen, a la mano derecha donde dice transmit my return. Ustedes presionan ahí y una vez ustedes presionan ahí, ya le sale a ustedes que su aplicación ya ha sido sometida. Y aquí le está diciendo que ustedes van a recibir un correo electrónico confirmando que ustedes sometieron la información. Y en 24.48 horas ustedes van a recibir un correo dejando de saber si la aplicación está correcta o está errónea. En mi caso, yo lo recibí en una hora después de haber recibido la confirmación. Pero mis amigos, esto es todo y no es nada del otro mundo. Para las personas que hacen W2, para encontrar ese ping, ustedes lo consiguen en la parte de atrás donde está la firma. Ahí ustedes también consiguen esa información. Pero bueno, mis amigos, por favor, comparten este video con las personas que necesiten saber cómo hacer esto. Para que así ellos también reciban su dinero lo más pronto posible. Bueno, mis amigos, se va hasta en el siguiente video. ¡Gracias!